¿Dónde la encontró? Yo creo que la verdad es que en las pelotas quedan muchas cosas La otra vez se dejaron unos zapatos ahí Entonces aquí va a estar a resguardo, aquí la vamos a dejar al ratito, quien guste a la persona que logre identificarla aquí está, muchas gracias gracias aquí nada se pierde cambia de duerme pero nada se pierde gracias Miranda, gracias, sonido Miranda contrataciones a los teléfonos hay una cierta el aplauso, fuerte corazón y se les puso un premio ¿Mandé? Ver un instantito voy para acá con mis amigos ¿Qué pasó, papá conmigo? ¿Qué quieres pasar? ¿Quieres pasar? ¿Ven? No, pero no bueno, ahorita vienes conmigo porque soy el payasito de la fiesta pero si viene una persona extraña ¿te vas a ir con él? ¿Algo? ¡El aplauso! ¡Contestó muy bien! Le vamos a dar un premio ¿Qué tras te vamos a dar un premio? Sí sin empujar ni golpear ¿sabe, vale? Ok Ok va por un premio ahí va no lo dejen pasar adentro no lo dejen pasar no lo dejen pasar no, ¿por qué? Tienen que abrir ahí sí se unen la contra ok muy bien a ver mira tres oportunidades si no a su dueño o a su dueña si alguien reconoce esta pulserita o un muñito si alguien lo reconoce pueden pasar por aquí